¡Feliz día, Iván! Póngase a la fila. ¿Cómo está en su día? ¿Lo celebraron en la casa o están todos durmiendo? No, se levanta muy temprano en mi casa, güey. ¿Ah, sí? Que lo pasen muy bien. Sí, pues. Don Iván. Mi señora se levanta a las 5 de la mañana. Felicitaciones, don Iván. Salúdalo otra vez. Felicitaciones, don Iván. Otra vez. Felicidades. De nuevo. O sea, el pronóstico acertado. Nada, muchas gracias. Iván, merecido su salud. Fabi, Fabi. Felicidades, muy bien. El único que acierta. Felicidades. Felicidades. Los felicito, Iván. Estos son por el aburrido. Por todos los años. ¿Cómo lo quieren, Iván? Hola, Iván. ¿Quién se siente ser tan querido, Iván? Toda la gente del canal ha venido saludando. Claro. José, Iván. José, sí, no se demoró un poquito más de la cuenta. Sí. Es imposible un abrazo, Iván. Santa felicitación. Felicitaciones. ¿Me están haciendo bullying? Venito, venito. Pues la cantidad de gente que trabaja acá. Por favor, faltaba más. Sí, Eduardo, pero... Muy encantado. Es uno de ortea. De verdad. Muchas felicitaciones. Ah, querido. Claudile, venga. Venga, Claudile. Voy el equipazo. Vengan todos. Vengan todos. Vengan, aprovechen de saludar a Iván. Iván. Ay, señor. Tanto tiempo. Iván. Esa es la hora. Iván, ¿cómo estáis? Llegaste. ¿Qué tal? ¿Qué tal Iván? Ya, ya, ya. Orden, por favor. Claudito, venga a saludar. ¿Sabes qué? Que venga la gente. Que venga. Venga todo el canal. Suelten sus cámaras. Venga. Todos lo queremos. Oye, no todos los días al día el meteorólogo. Ahora hablo con Marteo. Sí. Además, Iván Torres no falla nunca. Claudito llegó. Grande Claudito. Todo como otros meteorólogos y meteorólogas que fallan de otros canales. En cambio, Iván siempre acerta. Gracias, Iván. Vamos al tiempo para que la gente sepa cómo va a estar Semana Santa. Sí, Iván. Falta todavía. Falta todavía. Falta todavía. Falta todavía. Pero podemos hacer más o menos. Llegó, ah. Llegó. El elengane. Sí, llegó. Sí, ya terminó de vender parcelas. Oiga, por favor. ¿Qué haces, Marcelo? Marce. Nos vas a arretar igual que ayer, ¿eh? Disculpe, Iván. Ahora ya nos estamos en un modo serio. Oye, es verdad que es el día meteorólogo. Nos están jugando. El día mundial de la meteorología. Así es. El día mundial de la meteorología. ¿Y por qué hoy en día y no mañana? Porque se le ocurrió hacerlo hoy en día y no mañana. Muy bien. Esa es la hora. Es una cosa tan sencilla. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, no, no. ¿20? ¿23. ¿23? ¿23? ¿23? ¿Meteorólogo? ¿Y el 26? El día de la Dirección Meteorológica de Chile. Así que un saludo para la Piscina de la ciudad. Ah, la Dirección Meteorológica de Chile. También estamos muy pronto. Muy bien. Bien. Es un mes de puras festividades relacionadas con el ambiente. Este día tuvimos el Día del Agua. En fin. Claro. Oye, si quieren nos pueden para celebrar a nuestro Iván aquí. ¿Cambiaron la gráfica o no? ¿Cómo va a pasar el tiempo? ¿Cambiaron la gráfica o no? Sí, por supuesto. Está cambiada. Está cambiada la gráfica. A ver, te quiero ver, te quiero ver. ¿Estás cambiando la gráfica? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora bien. Un aplauso. Muy bien. Son muy rápidos acá. Mira, está perfecto. Ahora tenemos 14 grados. La mínima fue 12.1. Una máxima de 33 para el día de hoy. Atención mañana. Ay, ay, ay. Sí, mañana pueden haber 34 grados, pero hoy día ya se está gestando mucha nubosidad en la costa. Vamos a estar atentos. Tal vez baje un grado, pero de todas formas hace una temperatura muy alta mañana. El día sábado, 33 de máxima, y el domingo baja a 29, 30 grados la temperatura máxima para el domingo. O sea, el domingo deberíamos decir prácticamente que va a hacer frío considerando los días anteriores. No, el domingo va a hacer frío, va a estar helado el día domingo. Una máxima apenas de 30 grados. Estamos acostumbrados a los 32 para arriba. ¿Se acaba la ola de calor ahí o continúa? Por el momento se acaba. Pero después vamos a ir definiendo porque cada mes los valores son diferentes. Así que después nos vamos a ir contando cuánto es el valor para que se decrete un evento de alta temperatura o la ola de calor. Si se acaba la ola, es un chavo de calor entonces. Ok. Ya. El viernes, considerando que puede entrar esta nubosidad proveniente de la costa. Podría entrar al sector poniente y yo sé que baje la temperatura máxima. No así la radiación ultravioleta, porque la gente dice, hoy está nublado, entonces no me pongo bloqueador. No, igual. La gente dice eso. Igual. Siempre la radiación, tenemos radiación incidente, reflejada y directa. Ah, a ver, a ver, a ver, por favor. Reflejada, ¿viste? Traducción, traducción. La que se refleja en el suelo. Por eso es cuando uno va a la nieve. Esa es la peor. Se ha fijado. Él, por ejemplo. Felipe. Felipe. Cuando va a la nieve, todavía no veo los efectos, que ha bronceado inmediatamente. Y es por la radiación que se refleja en la nieve. Hay mucha nieve. ¿Se ha bronceado, Univar? Sí, pero hay mucha nieve en las parcelas que estás vendiendo. En la alta cordillera. En la alta cordillera. Esa es la reflejada, 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 que se refleje en la nieve. ¿La incidente? La incidente es la que incide a través de la atmósfera, del tiempo. Y la directa es la que te llega directa a la cara a ti. Perfecto. ¿Cuál es la peor? Yo diría que la peor es la directa, aunque la reflejada es muy importante, sobre todo en la nieve y en la arena. En la arena, en la playa también. Es agradable, como la que es candila. Y en la mar, cuando la gente se baña, me asorollé. Y eso que ni siquiera me puso así. Y es porque, claro, refleja en la mar, como dice Felipe, Felipe fue espectador también. No, Felipe, experto en eso. Felipe sí, maneja las mareas. Felipe es experto en todo. En todo. Oye, Iván, bueno, eso va a ser entonces para la región metropolitana. Yo quiero saber la costa. La costa. La costa está con nubes ahora. Voy a ir a Valparaíso. La costa está con nubes, pero va a despejar. Los búnkers, el domingo. Así que voy a volver a carretear el lunes. ¿El domingo? Van a tener que saber aguantarse el domingo. ¿A qué hora el concierto de los búnkers? A las ocho de la noche, es decir, voy a estar aquí con Manuel. ¿Pero esa es la Quinta Vergara? La Quinta Vergara. Claro. ¿La conoces muy bien? Sí. Según me han dicho. Tú también, papito. Según me han dicho. Hola, amigos. Bien. Oye, si no, la costa va a estar con buenas condiciones. El día está nublado, mañana también, pero las nubes aparecen rápidamente. La costa del litoral central, porque la costa de Chile es muy extrema. Así es. Quintay también. Quintay también. Voy a Quintay. Qué bueno. A encontrarme conmigo mismo. Falta que te hace, ¿qué te hace, Eduardo? Y con tu mujer y tu hija. Ya ponés mi bracito en el cielo. Si me cambio de lado para que sea más parejo, pues si no ando así. Y parecerte a Felipe. ¿En qué sentido? ¡Felipe! No, pero Eduardo también tiene un... Sí. Pero tiene un blanco invierno. Por dentro. Disculpe, Don Iván. ¿Podemos revisar el pronóstico del tiempo para el resto de... Provisemos el resto del país porque continúa la tensión. Ayer lo dijimos, lo volvemos a repetir nuevamente, precipitaciones al interior de la región de Antofagasta. Ayer se produjeron precipitaciones importantes al interior de Antofagasta. En San Pedro hubo cortecamino. Otra vez. Y a la misma situación. Mientras tanto, Arica, Iquique, Bordecostero, con máximas de 26, cielo claro, Antofagasta 23. Si usted copia el pote en algunas nubes, pero va a despejar rápidamente con una máxima de 29. ¿29? Seguimos avanzando. Viajamos a la región de Coquimbo. Nublado parcial de la Serena. Se nubla en la noche nuevamente. Máxima de 22. Los Andes, 34. Sí, alta temperatura. Valparaíso despeja con 21. Rancagua, cielo claro, con una máxima de... 32. 32 grados. 32. Altos de grado. Y también 32 para Talca. En Chillán, 31. Cero despejado, Concepción, 22. Viento moderado en la tarde, en Concepción. Algo de unos 40, 50 kilómetros por hora. En Temuco va a despejar con 25 grados. Hay una que otra nube, pero va a despejar. ¿Dorival? El tiempo se mantiene estable. Talca ponía ahí con 32 hacia el interior, tipo Vilches, que también suben las temperaturas. Sí, en Vilches hay un poquito de componente del este, así que podríamos tener un gradito más. Perfecto. Un gradito más. Talca es como los Andes. Se han fijado como esos lugares que siempre es lo más alto en temperatura. ¿Por qué, Iván? No, hay un microclima. Hay lo mismo que Chillán. Chillán también tiene temperaturas muy altas. En Valdivia, cielo despejado con 21. Sonó también. Portomón, 17 grados. Parcial en Coyhaique con 17. Algo hincapié así, que hay algunas nubes matinales, pero rápidamente desaparecen o disipan. Seguimos avanzando. Ahí está Chile Chico con 17, cielo despejado. Puerto Natal es nublado, Punta Arenas nublado, pero, pero, Punta Arenas llegan las precipitaciones ya a fines del día, en la noche. Punta Arenas ya. Puerto William con chubasco máxima de 10 grados. ¿Igual altas las máximas o no en Punta Arenas y Puerto Williams? Sí, bastante altas. Estamos ya en marzo y ellos deben tener una temperatura un poquito más baja durante esta época. Terminando marzo. Terminando marzo, prácticamente. Nosotros podríamos hacer el programa un día de Puerto William. No sé, como que lo he soñado. Vamos. Hacer el programa desde Puerto William. Hacer parte. Podríamos ir a regiones a hacer el programa, si nos gusta. Buena idea. Catita, abra la billetera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ¿no? Sí, Catita Sabedra. Me inscribo, me inscribo yo. Sí, Iván. No, de todas maneras, si no, como vamos a dar el tiempo. Sí, me inscribo. Sí, vale, un embajador allá. Usted también. Sí, usted es un embajador allá. ¿Podría mirar alguna de las parcelas que tenía? Claro. ¿No es cierto? Claro, las parcelas. ¿Qué presta una parcela? Sí, vamos. Sí, Felipe, póngase con una parcelita. Encantado, encantado. Ya, Chihuahua con Ramanuí con 26 grados, Archipiélago José Fernández parcial, máxima de 21, está anulado en este instante, y la Península Antártica, nubes parciales, máxima de 2 grados, sobre cero. Sobre cero, ah, sobre cero. Ya se viene, Iván, el concurso de las risas. Estamos esperando que nos den un vamos aquí en el canal, una cosita, cosita poca. Sí, está saliendo ya de... Pero ya rápidamente va a salir para que usted pueda participar si tiene la mejor risa. Exactamente, hay un bufete trabajando en este momento viendo las bases, pero... Es una risa real. Es una risa real. Es como... Usted tiene una risa estándar, promedio. Sí, claro. Como yo. Claro. Somos del lote. Pero aquí los muchachos tienen... ¿Usted resueño? No mucho. ¿Tiene resueño hoy día? Soy muy serio yo. Ah, ¿sí tengo sueño o resueño? Ah, yo senté sueño. No, pues anoche no estaba usted en el troncito. No, no, anoche no. ¿A qué se acuesta? Me toca hasta la próxima semana. Seguimos hablando del turno de... Sí, perfecto. ¿A qué hora se acuesta usted Iván en tiempos normales? Depende de los días. En tiempos de paz. Dependo de los días. El día juega, viernes, tipo dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? ¿Y a qué hora está acá? A las seis y algo más. Pero... Usted es con Freddy Turbina, dicen que no duerme. ¿Y la ojera porque tú crees que son de abono? Que me la encontré a votar. No, porque yo los días juega, viernes, tengo que entregar algunos informes de alguna empresa, entonces, para que planifiquen su fin de semana. Y se ríe de mí, de los ocho... Y después se viene a las cuatro de la mañana el camión de Brinks para acá. Más bueno. Capitudo que fuente. Nunca está antes. Le alcanza a pagar esas parcelas con esa exageración. ¿Cuántas parcelas se podría comprar con ese informe? Son caras de él. Oiga, Iván. Yo insisto. Queremos saber el Semana Santa. ¿Cómo va a estar, Iván? Mira, estadística... ¿Cuándo nos va a decir exactamente? Diez días antes. Estamos... Pero diez días antes, fijo que les doy cómo va a estar esos días. Mientras tanto, nos conformamos con un pronóstico estadístico. No va a llover. No va a llover, exacto. Y de ahí está el día viernes con nubes parciales. Y el resto de los días, estadísticamente hablando, debe estar prácticamente despejado. Gracias, Iván. Muchas felicidades en su día, el Día del Metereógrafo. Nos vemos muy bien. Muchas gracias.